...que me conteste, pero eso que dijo no era... ...no era... ...no era... ...no era... ...no era... ...no era... ...no era... ...debajo, debajo, yo quiero parcer un poco de esos temas, quiero que nos diga una chica del interior... ...como decirle para llegar acá y trufar y arrancar... ...me guste con la televisión... ...como decirle para... No era todo suerte, son... ...como hiciste? No me salieron solitas... ...como vienes solitas... ...como vienes soles tan pobres... ...no es todo suerte... A ver... ...yo siempre tenía la fantasía de irme para acá... Yo no nací para casa en Paraná, pero no porque reviene Paraná, que es el lugar donde nací y que es mi origen, pero nosotros teníamos un departamento museo. El único privilegio que tenía era que se venía dentro del río. Mi papá dijo, compré un departamento con vista al río. Era muy puro porque había que subirse a la mesa de la cocina gracias al río que mi papá había comprado. Y sería como la ilusión de que nosotros, es como, de nosotros no tenemos otra cosa. Digamos, la vida no puede terminar acá. Tiene que haber mucho más, porque si no me voy a quedar maletada. Creo que al principio fue un pensamiento de supervivencia. Y siempre fue un pensamiento de supervivencia. Siempre tengo como esta cosa de, hay algo más. Yo creo que si marqueteo, caigo más. La vida no puede ser solo. En todos los restos de la vida. Tanto en las alegrías como en las tristezas, ¿no? No puede ser la vida. La vida no es solo triste. Cada una en la diaria tiene su lucha y cada una con sus velas y cada una con... Pero la vida no es solo eso. Y en esto creo que es importante el humor. Es poder ver esto que nos muestra la vida que está lineal desde otro lugar. Porque si no, solamente estábamos en problemas en el gole. Pero yo llegué de Paraná. Cuando terminé la secundaria, me quise mi número a Buenos Aires. Y me dijo, mira como el gente fue aquí yo. Me quiero a París. Vengo a estudiar. Luego me busqué la carrera más corta. Y la mano en la rinera. Es lo más corto. Y me dijo, hoja. Y me pinta a Buenos Aires a conocer Paraná siete. Como toda provinciana que viene a Paraná. Y le dije, el siete es divino. Y ahí me hice arriba del señor que... Que es uno de seguridad. Y me dijo, Carlos, por tanto, tomando casting. Qué significa esto. Porque venís que venís que son mis sobrinas. Yo no vivía acá. Y entré en la parte de Gastón. Estaba en su portal. Y Gastón me dijo, ¿por qué estás acá? Y yo le dije, porque se murió toda la familia. ¡Ay! Perfecto. La madre, madre, hermana. Más tarde lo que quería. Y quedé y la llamé a mi mamá. Y le dije, me vengo hoy día a Buenos Aires. Yo había venido porque me sabía que me había regalado el viaje por poner un video maestra. Un lujazo. Eh... No sé. Los juntos en vida. No sé. No sé. No sé. No sé. Por qué ni lo que le di cuenta de mi mamá. Pero está el día. No sé. No sé. No sé. No sé. Era el día. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero a mí porque además tiene que ver con... No sé. Si yo me hubiera quedado con que en mi casa casi que no había la ni para comer, digamos. En el momento donde nunca me iba a poder venir a Buenos Aires. Había, tenía todo en la de perder, todo en la de perder. Pero es algo que yo siempre les digo a la gente, uno es el arquitecto, su destino en el sentido que vos si querés una cosa mucho, si la deseás mucho, la vas a como ir, y pasa. Y quiero que se convenzan de eso, porque es así. Porque le pasó, le pasó, le pasó, le pasó. Es así, es así. Hay que tener que poder luchar y fijárselo y lo consigues. Y con la realidad, sin tener el objetivo, no importa cuál sea. Cada uno tiene sueños diferentes. La gran hermana sueña con salir a una revista con el Señor del Horto. Y no es eso. Un sueño emocionable es un sueño espíritu. Pero nadie tiene que saber cómo lo logran. No perder el objetivo y creer en ese objetivo. No perdería un sueño. No perdería un sueño. No perdería un sueño para vos. No perdería un sueño para vos. No perdería un sueño para el de atrás de mi estupidez. Pero me parece que lo importante es tener como siempre... Un poco. Un poco. Un poco. Sí, como dicen los americanos, pero no quiero ganarme el loto y seguir haciendo la mayoría. No. No, no, no. Una cosa es importante que vos desees de verdad y te la metas acá y la visualices y la voy a conseguir. Y que sigue trabajando en el secreto, en la camarada y todo lo que estudiamos ahora y hacemos ahora. Y que tiene que ver con el esfuerzo. Yo creo que... Sí. Trabajo. Trabajo voluntad. No desde el lugar de... Soy una madre. No. 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 No les vamos a luchar. Sino que... Yo siempre decía como... Cuando iba a los castines no quedaba, no. Ni nunca. No. Sí que quedaba la más liga, no sé. Era con la tasa de... En algún momento tienes que darlo. Porque si yo vengo a tantos castines, a tantas cebatas, en algún momento voy a quedar con presiones. Para que no me quieran firmar los doctores. Pero en algún momento van a decir, a parar la corona de la vida. Que me llena que a un bónomo me tiene sed. Por la felicidad, Lucía. Realmente, si uno se esfuerza... Y quizás con entender que ser feliz es algo que malamente nosotros tenemos asociado al placer y por lo tanto parece ser que solamente feliz a la gente que está contenta y bajo ese pensamiento en una unidad de oncología, en este minuto en un hospital público de Buenos Aires no habría nadie feliz, y eso es falso. De hecho, ahí puede que haya gente más feliz de verdad que de muchos de los que están como aquí, y la otra es asociar la felicidad de tener, ¿no? Entonces supone que la gente que viene siempre va a ser feliz, y eso también es falso. Por lo tanto, al final, uno empieza a entender que ser feliz es una decisión, y que la gente que vivía en Buenos Aires se levantó contenta, no hay gente que no tenga problemas, hay gente que vivía y se levantó con una sonrisa en los labios como una pena gigante en el alma, y eso le implicó ser protagonista de su vida y no víctima. Y yo creo que uno en la vida puede adoptar una u otra posición. O uno va a pasar la vida diciéndose que hoy no puede ser feliz porque hace 5, hace 10, hace 15 años atrás liquidaron la vida, o se permitió liquidarla. O va a ser feliz cuando tenga la casa propia, cuando pague la deuda, cuando la mamá se consenta, y por lo tanto hoy, que la única posibilidad real que tenemos de ser feliz, no está siendo feliz nadie, porque nadie se hace cargo del presente que vive sin entender que la felicidad tiene que ver con un protagonismo, y tiene que ver con una decisión de sentir que uno lo puede estar pasando muy mal, y tiene dos opciones. Yo conviví con el cáncer de mi marido, que falleció hace dos años, y se fue hace dos años, que no creo que la muerte, pero la transformación más del alma. Y el cáncer parece que es un regalo. Y yo siento que la gente que dice que el cáncer es una maldita enfermedad, hay gente que no ha entendido algo bien básico de la vida humana, que es que todos nos vamos a morir. Y el saber medianamente, no es que yo les haya venido a parar la onda del seminario, pero el saber medianamente cuánto uno se va a morir, es un tremendo regalo, que por lo menos para mí, me permitió que las cuentas de sol nunca fueran las mismas antes y después del diagnóstico. Que una toma de su mano nunca fuera igual. Y yo creo que eso tiene que ver con dos opciones. Yo tenía dos opciones. O el cáncer era una condena fuerte y cada día que lo veía despertar era un día menos, o era una tremenda oportunidad para poder tomar. Y eso fue una decisión, y fue una elección. Y así como tengo YouTube esa, junto con otras más, cada una de las que estamos aquí, y todas las que están al otro lado y yo, que están también al otro lado, tienen su propia decisión con la cual batallan todos los días. Pero eso tiene que ver con el convencimiento absoluto, que el momento parece feliz ahora, que mañana probablemente no estemos. Y después de lo que vivimos con Japón, y lo que yo he vivido con Chile este fin de semana, con la alerta de tsunami que tuvimos, donde volvieron a dañarse los pueblos más frágiles, o sea, si uno no entiende que hoy día tenemos que decir te quiero, si hoy día no entendimos que tenemos que pedir perdón de que no haya que hacer, o sea, de dormirnos lo más liviano posible, y sobre todo ser agradecidos de lo que tenemos, y no estar permanentemente centrado en lo que nos falta, creo que de verdad no hemos entendido nunca más. Gracias. 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 Bueno, ha llegado el momento, si ustedes nos pregunten o les pregunten, sí, en los micrófonos ahí, si tienen alguna, tenemos en un ratito, hay chicas, ustedes dirijanlo, porque ellos nos dejaron. Hola, mi nombre es Karina Serratio, primero me pudo morir tranquila, hoy feliz, porque verlas es un placer a las cuatro. Hola, mi nombre es Karina Serratio. Primero, para Isara Divina, la experiencia, realmente, las cuatro, con el tema que dijo, si claro estoy de acuerdo con el tema del canto, porque yo lo padecí, un libro de mamma izquierdo, y te cambia la vida, vuelves a vivir, y es cierto que vivís las cosas positivamente, y esas cosas desde otro lado. El cáncer sana. Sí, el cáncer es un dolor en el alma, si no te manda o te fortalece, tenés dos opciones, para mi punto de vista. Y segundo, para el canto, le vamos a hacer, vamos a hacer algo más divertido. A ver, yo tengo seis hijos. ¿Por qué? No, 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 no. Yo tengo 38 años y tengo hijos de 30. Mirá. Ahí se las ponemos, mirá. A ver, yo tengo seis hijos porque tengo cinco adoptados, y una de la panza. Mi hija Mirálo, me agradezco un aplauso. No es un aplauso esto, no es un aplauso, porque la bendición es mía de tener mis hijos, esa red, no mi bebé, la bendición de que yo los tenga, sino yo, a ellos. ¿Cómo hago yo con mi marido, que me lleva muy bien, por Alejandro, que es de 23 años? ¿Qué tengo? Soy abuela, porque como adopté mis hijos adolescentes, hace 13 años atrás, cuando yo tenía 26 años, yo tengo .39, como hago para resaltar de nuevo mi pareja a full. A ver, ¿se entendió? No, tengo pasión, pero para algo más, que me enseñe algo. ¿Quieres decir? ¿Quieres decir? Tenía 25 hijas, hoy mi hija es mi hija más grande, está cumpliendo 30 años, y yo tengo 38. ¿En qué derecho? Ah, qué maravilla. ¿En qué derecho? ¡Ah, qué maravilla! ¡Dame Cristo! ¡Eso soy la abuela de dos hijas! A ver, ¿quién puede hacer que estime algo? Yo creo que lo que me gusta hacer es definirse, y no hacerse definirme ni como mamá ni como abuela, sino definirte como mujer. Y creo que es algo que nos cuesta mucho hacer. He escribido el libro, es una compañera, se llama La Biblia Serótica. Lo tengo. Yo sé que muchos de ustedes lo han leído porque me han comentado. Y uno de los temas que hablo mucho tiene que ver con esta cuestión de nuestra definición con mujeres. Porque lo describimos muy fácilmente como la hermana de la hija de la mamá de la abuela de la tía de la tía. Pero no nos decimos necesariamente con mujeres. Sobre todo, una vez ya tenemos etapas de matrimonio, de las mujeres de largo plazo, al principio tienes la sexy que seduce. Y ya normalmente en relación de pareja eres como que la mujer ve. Y aquí se pierde esta identidad propia que con mujeres incluye necesariamente nuestra faceta erótica. Entonces si tú, te me acabas de presentar y me has hecho todo tu historial en términos, que es tus hijos, porque no te iban a los nietos. Pero es que tú no eres ni tu... Eres fantásticamente bendita, bendecida sobre la gente de cárcel. Y eso es algo que viviste, pero tampoco te define. Y no te define que seas mamá y no te define que seas esposa y no te define que seas abuela. Así que creo que lo primero que tienes que hacer es definirte y buscar ese lugar donde tú te puedes definir como tú. ¿Cuál era tu nombre? Karina. 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 Y lo definifica que vete a ti como mujer. Dentro de ese espacio como mujer vas a encontrar sin duda o duda, porque es parte necesaria de la definición, todo tu hombre, todo tu postado erótico. Y ahí vas a encontrar la salsa para poderte divertirte, encontrarte con tu pareja. Pero antes de... es mucho más que simplemente decirte, bueno, pues vas al cable, te buscas un equilibrio, te levantas los dos, o te buscas una pluma, todas estas cosas sencillas que no puedas estar todas buenas. Pero no te van a funcionar si no estás en este grado capilero. Muy bien, gracias. Hola. Mi nombre es Karina. Bueno, primero quiero agradecer profundamente a Pilar y a Alexandra. Soy estudiante de Psicología, estoy en este punto de recibirme. A Alexandra la he estudiado hace más de cuatro años, más o menos, empezando en el punto de textología, me interesó mucho en la temática. A Pilar, bueno, la vi en el teatro, leí todo el libro. Estoy súper agradecida y encantada. Es un poco la pregunta, como se hiciste a Manfu, que cuente un poco cómo llegaron a esto. Y por ahí darles algún consejo, algún consejo sobre especialidad, para seguir el lugar, que tenga algo que ver con esto que ustedes hacen. Porque, bueno, realmente la explicación de Alexandra no fue cuando la vi. Ay, mira, por favor. Qué divina. Gracias. Gracias. Decirme adelante. Decirme que está ella en la par. No, 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 no. No, no. Claro. Si detrás otra cosa, de qué morderon por qué, por su profesión, por cómo llegamos a esto que somos. Claro, puede eso tener gente. Es como persona se preocupa esta pregunta y después, pero bueno, no sé que para eso una debo acercado. Entonces... A ver, yo te diría, en el caso mío por lo menos, mi caminar con la vida ha sido un proceso continuo de autoconstruirme. Yo he tenido la fortuna de haber sufrido mucho y yo creo que eso, indudablemente, como psicólogo me ha ayudado mucho a tener la sensibilidad y la empatía que probablemente se necesita. No te estoy invitando a sufrir, pero sí entender que mientras haya sufrimiento humano y uno esté cerca de él, vas a tener trabajo. A mí me preocupa mucho el encapsulamiento que de repente la psicología ha ido teniendo con un sector que solamente puede pagarlo. Y que va perdiendo, si bien puede tener un curso real de lo que pasa, va perdiendo la conciencia de lo que pasa en el cuerpo real. Y creo que mientras haya amor en tu corazón, mientras tengas la capacidad para poder mirar a los ojos a otro y poder estar en el alma que el otro te va a permitir entrar porque eso no es un privilegio que tengas tú si no sabes que te van a regalar. Siempre vas a tener cosas para hacer. Y creo que en la dimensión mía, donde además he logrado incorporar, gracias al despelote de persona que soy, el sentido del humor y poder incorporar la forma de poderlo comunicar, uno va encontrando hacia dónde te conduce la vida. Lo único que te puedo decir es que no te escuches. Cuando uno se escucha a sí misma y tiene la posibilidad de ser honesta, con eso, aun cuando le sube mucho susto, siempre va a resultar algo maravilloso. El tema es cuando uno se tradiciona por miedo y no logra tener la capacidad para escucharse y por ese susto desvías el camino de donde debías haber ido. Creo que la única gracia que uno puede tener en la vida para estar aquí, es la versión tremendamente atendida. Yo tengo un comentario que es muy similar a lo que estábamos comentando entre estas otras maravillosas mujeres que compartió este panel. El estar increíblemente enfocada en saberse escuchar, en saberse escuchar, en saberse escuchar. Yo creo que yo estimo a una persona muy valiente a pesar de tener muchos miedos, pero valiente porque al tener tan clara tu idea de lo que será que es tu sueño, lo que será que tú sientes que tienes que hacer porque si no, no eres tú. Y hay una cuestión muy ligera, saber si uno no es, saberse escuchar. A uno lo que da miedo no te puede dar miedo porque está encarado, está dirigido a lo que es tu esencia, lo que es tu realidad y lo que es tu verdad. Entonces realmente las cosas que te podrían dar y no para seguir adelante no te van a dar miedo. Y eso es algo con lo que yo me he sentado un montón de veces y creo que es lo único que me ha llevado a donde estoy porque es un montón de casualidades y casualidades y de estima y cosas que me tocaban, un montón de situaciones que te puedo hacer sin contar el encuentro. Y al final del día, ante todo, hago ¡ah! Y después digo, no, espera, tengo sí. Y sigue directo, también lo pensé a que te toca. Y lo vas creando día a día a día tú y sobre todo con algo como la profesión, que hay tantas decisiones que puedes tomar por tantas diversas razones. Tira el trabajo y se inspira mucho en lo que es el dolor y el sufrimiento. Yo me inspiro a full en el placer, mi intención. Sí, mi onda siempre va dirigida en placer, no en la tragedia, en las cosas negativas del sexo. Es a buscar en la vuelta que por lo menos en este aspecto, ya que hay tanto sufrimiento con tanto, otra cosa en el mundo, vamos a relajarnos con esto y pasarla realmente ahí, en un lugar de escape. Entonces no importa si la inspiración o lo que te mueve viene por un costado o por otro. Es que sea el que te mueve a ti. Y cuando tú eres fiel y respetas eso y valoras eso que instintivamente tú piensas y sabes, vas a estar bien. Se te abre el camino y se toca. Tenemos una gala, ¿no? O sea, nos señalando desde hoy, no la está. Hola. Hola, mi nombre es Débora Pinzón. Quería, bueno, primero, estoy emocionada de verla. Ay, claro. Le quería decir a mi hermana que me dio la entrada y que ella por el trabajo no es un joven. La verdad que es destino, a veces es destino. Y la verdad, mi pregunta en realidad, bueno, va para Pilar, pero para todas. Justamente estoy acá hoy porque cerró la escuela, no sé, yo trabajé durante muchos años. Tengo 20 años, pero soy 11 que trabajaba en una escuela. Soy profesora de Bellas Artes, maestra. Durante años esperé, digamos, poder salir de este trabajo. Y era un placer dar clases, pero yo me recibí de diseñadora de modas y quería salir y hacer otras cosas. Pero, como era una canción cómoda, nunca me movía desde este trabajo y hacía otras cosas, pero siempre con esta seguridad de trabajo, ¿no? De cercadez y todo. De repente, cerró la escuela hace un mes y me encontré con esta realidad de que, bueno, era el momento de hacer lo que yo siempre quise, era el momento de actuar. Pero en vez de hacer algo que me entusiasmó o me emocionó, me asusté muchísimo y me encontré con un montón de miedos y insultos. Y entonces, si encontramos angustiadas, no soy una persona que normalmente se angustie ni sienta temores. Y a veces se encuentro llorando y extrañando la escuela y a los chicos, y ver el primer día de clase, es una angustia, es horrible. Entonces, nada, quería consultarlo con ustedes a ver que, digamos, si esto es normal, ¿no? ¿No es que no es normal que tú eres o no? Es normal, es normal. Lo que pasa es que salir de los estados de comodidad, ya sea con decisión propia, porque te obliga a la vida, nunca es fácil. Y porque de ahora parte la alternativa, mi humilde opinión, de que tú decidas, ¿no? Porque puedes volver a caer en el estado de inercia en el cual venías. O de verdad vas a aprovechar esto como un regalo para empezar a generar desde ti lo que quieras hacer, sea lo que sea, mientras te escuches a ti misma y seas honesta y consecuente con eso, te vas a equivocar muchas veces. La primera que lleve que estar tarde en el que te pide las equivocaciones soy yo. Entonces, creo que uno tiene la obligación de entender que en esas equivocaciones hay en cubierto o escondido un tremendo aprendizaje. Y creo que hoy tienes la posibilidad de empezar el cómo o el hacia dónde. También está en la maravilla de tus posibilidades y en la alternativa de poder decidir. Hay mucha gente que no puede decidir qué futuro quiere tener. Ya sea porque no se lo puede preguntar, porque tiene que seguir alimentando a su familia, o porque no tiene nunca el espacio y el minuto de silencio es necesario para hacerse esa pregunta. El tener el espacio para poder hacerse esa pregunta de qué quiero hacer ya es un tremendo regalo del universo. Aprovechando. Muy bien. Hola a todos. Hola a chicas, acá en los... Hola. Estoy feliz y le quiero agradecer el primer artículo de mi alumna. Mi brazo. Decimos que te carichó y soy Lola. ¿Te cariché? ¿Te cariché? Gracias Pilar, te fui a ver este año, te fuimos a ver como tres vacas lácticas de la pasión de mujeres. Me considero una luchadora, todavía bien, no sé quién soy, pero soy en la búsqueda de ser feliz todos los días y escuchar más de tener un paro con una emoción. Bueno, gracias a todas y gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Me encanta, me encanta lo que digo. Es hoy que es tratar de ser feliz todos los días. ¡Lola! Hola, Susana. ¡Lola! 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 Y sí, y sí, ¿cómo no iba a estar acá? Bueno, para mí obviamente es un honor estar en todos lados donde estás vos. ¡Lola! ¡Lola! Estás hermosa, siempre voy a ir a todos lados donde puedas seguirte, ya sabés. Y bueno, te quería preguntar dos cosas. Una relacionada con la charla, que siempre me intrigó y siempre me pregunté y siempre admiré, es una de las tantas cosas que admiro de vos, que es cómo hacer para salir adelante siempre a pesar de todas las cosas malas que te pasaron, por supuesto te pasaron muchas cosas buenas pero también muchas cosas malas. Y la segunda tiene que ver con el programa, que es cómo se viene este año, ya sé que vuelvo a ser más... ¡Lola, no! ¡Lola! 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 Bueno, soy periodista, me recibí de periodista. Ah, ¿cáptico también? Ah, periodista, ahora es periodista. Eh, me permites. ¿Cómo hacés para superar todas las cosas malas? Para superar todo malo. Porque yo no me... No estoy devolviendo las nubes todo el día, ¿no? Todo lo que me pase y ese hijo de puta lo voy a matar. Yo trato de que las cosas me arreparan. ¿No pasó esto o no pasó? Es la vida, hay cosas peores. ¡No voy a ver Feli, Susi! Es verdad. Pero trato de no regodearme con la maldad y con todas las cosas horribles que me han pasado en la vida y que me van a pasar y que le pasa a todo el mundo. Porque no tenemos una vida distinta a los demás. Tenemos por ahí una forma de ser. Distinta. Distinta. Pero no, no, la vida es pura para todo el mundo. Y trato de no regodearme en el dolor ni en la venganza ni nada. Y pienso que por algo pasan las cosas y siempre trato de tener una enseñanza de todo lo que le pasa. Por ejemplo, ahora quiero estar sola sin un hombre el resto de mi vida. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Nada! ¡No hay de bien! ¡Tranquila! ¡No te juro! Hay que aprender, Susana, eso no nos puede rehabilitar a un hijo de su hijo. ¡No, totalmente! Entonces, las mujeres tenemos una vocación uterina por la de vivir a un hombre creado. Entonces, es como que los hijos los llamamos para poderlo sanar, digamos. Y eso nunca resulta. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Quiénes? 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 Igual vuelvo a mano, creo. Sí, mi amor. ¿Algo? Sí, mi amor. 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 Ojo. Yo tengo que ver por un objeto, pero quiero decir a vos, porque eres altura que es importante para mí, pero también lo quiero decir a mi mamá. Ella siempre dice que no lo siento. Y siempre se lo duro de mí. Nunca me lo quiero parecer a ella Y quiero decirte a vos que yo te adoro, mi amor, te adoro, pero no te quiero más, porque estarías queriendo a mi mamá, quiero que lo sepas. Pero, 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 espera, ¿vos tenés que quedarías, que te quedas mal con tu mamá? No, no te llevo mal, pero nunca digo que la quiero. ¿Cuál mamá? Ahora chancé y le dije que la queya así, ¿no? No, tenía al lado de la madre. No, ¿está ahí tu mamá? ¡Hasta ahí! Acaba de tratar sin querer. Yo soy muy emocionante, como vos que no me conocés y que no sabés quién soy, yo no hablo a la tele, como hablo a la persona que está conmigo, yo no le digo te quiero todo el día. La humanidad está bien, está bien, está bien, está bien. Ahora, por favor, lo que quiero hacer es contarte, mi amor, pues a mí ya estáis feliz, te va a ser mucho más feliz, o sea yo debía querer muchísimo más, y ahora ya que si la tenés al lado, que les digas que la querés, yo también, mi madre fue muy unida conmigo, Sobre todo los últimos, cuando yo empecé a crecer, por los veintiocho, empecé a unir mucho con mi madre porque cuando era chica había sido una penteja de mierda. La hice sufrir muchas veces y ahora no la tengo y daría la vida por llamarla otra vez y sentir esa voz que me decía o la tizanita cuando terminaba cada vez el programa que se llamaban cuando terminaba el programa. Así que vos que la tenés, se los pido por favor que la aproveches y que la ames y que te apoyes en ella porque nadie te va a hacer hermano en el mundo que ella. Yo no sé, pero a veces chicas dicen que uno le cuesta el cinto. ¡Ahí está! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Aplausos! Espera, piensa, piensa, ¿no te lo dice a vos? Sí, yo creo que también le dice mami que se lo puso de mi madre. Porque cada vez que ella se mira eso, por el tiempo también mami, yo también te quiero, te amo. Y te vas a dar que pase y después te vas a gritar el mamá que yo, ¿entendés? Pero quería aprovechar porque eres un chico, yo no la quiero, yo no la quiero. ¡No te amo! ¡No te amo! Y bueno, joven, le has hecho un homenaje público. Ahora ella ya sabe que la querés. ¡Hace de todos nosotros! ¿No? Gracias mi amor. Un beso gratis. Susana, cuando yo sea videolista, yo voy a escribir una comedia para vos. Una buena. Para el que está muy bueno, porque hay pocos autores. Un beso gratis. Me gusta, me gusta hacerlo. Gracias mi amor. Tenemos una pregunta más y no tenemos que decirlo, ¿sí? A ver allá, ¿dónde está? Hola, mi nombre es Andrea. Hola Andrea. Estoy muy feliz, me siento muy privilegiada de estar acá con ustedes, festejando el Día de la Mujer, que son cuatro personas divinas, que también se escuchan, Fortaleza, Elías. Yo tengo 21 años y bueno, seguirlas con ustedes, está bueno, le tengo muchísimo en la revista. Está buenísima, ¿sí? Gracias. Y les quiero hacer una pregunta más, que es una ídola que la escucho yo en los días, en la voz. Si vos escuches, yo conozco. Y con lo que decían, todo el sentido del humor, ¿qué pensás vos con respecto a los hombres? ¿Cómo toman esto? Que la mujer sea graciosa. A mí me gustaba mucho y digo, ay, tío. Oye, no tiene que hablar. Al tipo le gusta que lo sea graciosa, pero como así, desde que se le saca, en la voz. Vos sigues haciendo chistes. No, me parece que, en mi caso, el sentido del humor fue una defensa. ¿No? Digamos. Hasta el que yo estoy al punto de llorar, así que me siento que me estábola. ¿No? No, 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 no. A mí me sirvió, digamos, yo creo que a mí, si yo no hubiera tenido einen un humor, o sea, a mí me estaría tocando el agua. A veces el humor es una defensa del dolor. Creo que cuando uno hace humor es porque hay un dolor muy grande после, O atrás, o la situación es tan, tan, pero tan dolorosa, que si no me río, la verdad, que no, 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 te brundilo. Es un escape muchas veces el humor. A veces te está molestado porque cuando te salgan así, te subo los hatos de la burla y contame la verdad. Yo no me he encontrado con hombres que le hayan molestado, me he crecido el humor, porque me han durado un turno. Pero porque, porque por tanto el tiempo me di cuenta que no hay nada que arreglar, porque vino roto de fábrica chica. Vino roto de fábrica y arreglarlo para que después se lo banche otro. Porque pasa eso, cuando lográs arreglar, vas con una joven. Y mira, con un culo, pero tenés que vos te quedaste sin nada. Pero, pero sí, uno va aprendiendo y te vas dando cuenta qué cosas te sirven y qué cosas no. Y no tiene que ver necesariamente con los hombres, con las amigas, con las familias, con... Una se va rodeando las cosas que te van haciendo bien. Quedarse en casa llorando, la verdad es demasiado cómodo para mí. A mí la cosa cómoda, cuando me empiezo a sentir cómoda, me vuelvo. A mí la cosa con las vacinas, cuando duran los trabajos, también. Y la cosa renunciando. Pero, pero porque me molesta la comodidad, porque me molesta verme cómoda. En el lugar. Porque, por lo igual que se va a ser cómoda, a mí me empieza a incomodar. Cuando estás más cómodo, cuando estás más cómodo. ¿Eh? Sí. ¿Te mereces los diez? ¿Te mereces los diez? ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Como no te hubo para tirar un paracaídas, ¿reduce los trabajos? Por favor no, ¿reduces a la melita Susana? ¡No! ¡Namá! ¡Namá! Yo quiero decirte algo, cortito, que te amo. Para mí, este año 2011, conocerte, yo quería conocerte, de alguna manera, de siglo y con mi referencia de vida. Soy cantante de tango y le estoy metiendo toda la fuerza y voy a estar en tu programa. ahora entonces, nos gustaría preguntarte uns buscar algo... ¿nosotros tenemos que hacer esto es un cantidad a ti? ¿Sí? ¿Todo por? Sí, sí. Sí, sí. Que van a nos prendas... Yo lo odio. Sí, pase. ¿Pase conmigo? Era tan feo que iba a preguntar que... No, es como la pregunta del billón, pero digo... ¿En algún momento de tu vida te imaginaste que te iba a pasar esto? Buena pregunta. O sea que, aunque parezca media angustia, yo soy muy humilde, ¿no? Pero, sí. Eso es lo que quería. Yo quería, no sé si tanto, pero quería esto. Que cuando empecé a dedicar a esto, quería esto. Y siempre les hice focus, como yo les digo a ustedes. Quería, quería, quería. Y bueno, lo fui logrando y también tuve mucha suerte porque también influye el destino. O sea, podés tener focus, podés lograr cosas, pero también tenés que tener suerte en estar justo en el momento indicado, a los números indicados... Viste, hay muchas cosas que van concluyendo una carrera así, pero bueno, la verdad que tengo que decirte que sí. Menos mal que me contestaste. No sé. 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 O sea, no sé. Al día de la muerte seguiré aprendiendo cosas. Ahora estoy así en una fase como más de espiritual. Estoy leyendo cosas que me hacen bien, que me gusta estar sola, con la naturaleza, con las plantas, con mis perros, con la cosa que realmente me hace ser id hoste. Hay un montón de cosas que no me importan tanto. Yo, por ejemplo, hago todo para mi trabajo, ¿no? Me compro ropa para la tele, me compro los zapatos para la tele, pero en mi vida primera estoy en zapatillas, en jean, y he aprendido a estar sola conmigo misma y ser muy feliz. Sería la verdad, ser muy feliz. Me faltaría a lo mejor aprender a convivir, a tener una pareja estable, que es lo que más se falla en uno y por la que le he fallado. Yo lo tomo, ustedes lo tomo como una falla, yo no. Porque a mí, cuanto más hombres se amen y cuanto más abres yo, mejor. Porque prefiero ser mis amores en los grupos como el resto de la vida, yo no me preocupo. O sea, la gente que viene y lo dice que son fracasos. No, no, pero todos me dicen, en los grupos, en los grupos que quedan mal, no tienen, yo no lo tomo. Sí, es cierto. Pero ahora, o sea, si me falta aprender, sería esto. Aguantar, a convivir, pero es imposible, porque yo soy una mujer de muchos autobastecidos. Me autobastezco, soy muy literal, me gusta ser libre, me da la gana de dejar, mañana le daré una manique, me voy a burroja, o lo que sea. No tengo que preguntar a nadie, me dejabas, puedo, me compras, no se lo veo, me muero, me muero, me muero, por supuesto que lo pasé, eso también, a teoría yo siempre, bueno, siempre me he enamorado casi, siempre de pobre, lo pasé, lo pasé, siempre dije que me ponían matrimonio, era terrible, lo compras, inventé, no tenía nada, golpeaba a los acreedores la leche que hace y se la traían en el botella, que yo recalpeaba, no tenía para pagarle, era un desastre toda mi vida y bueno, fui saliendo de cada uno, o sea, lo que más me falta, a lo mejor me falta prender eso, pero no lo quiero prender eso. ¿Vos querías decir que la faceta es que tu alguien? Sí, totalmente, totalmente, me hace mucho bien. Yo me imagino que a ti te deben haber entrevistado, ¿no? Sí, si tú fueras periodista y tuvieras que entrevistar a Susana Jiménez, ¿qué le preguntarías? ¡Guau, guau, guau! No sé, si ha sido feliz, si valió la pena, porque hay, para afrontar una carrera así, hay que dejar muchas cosas en el camino, para que dude, porque por lo general, todo el mundo, tal espectáculo triunfa, tiene su rato, desde hace 15 minutos en cuestión de Warford, pero todo el mundo, pero para durar casi 40 años, más o menos de hecho, ¿no? En la pereza de la otra vez, no sé. Claro, 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 sí, sí, hay que dejar muchas cosas en el camino, y yo las dejé, las dejé. No tuve más hijos, no me casé, no me… va, me casé de esas cosas, pero no puede ser un hijo, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Ay, qué horror! Yo decía a tu mamá que a cantar tu mamá me hacía un inverno de cara a la mano. Pero esto valió la pena, y yo te digo que sí, me valió la pena. Bueno. ¡Bravo! A la escritura dama, preguntando a la gente cuál es el mayor... ¡Vif! Mera, la escritura. ¿Cuál es el mayor desafío que tú dijimos? ¡Ah, eso es desafío! Yo tengo conoglego. ¿Desafío? Mira, es fácil para la cuota. La pregunta es, ¿cuál es el mayor desafío que enfrenta a otra mujer? Sí, ya. Según mi profesión. Sí, ya. Yo creo que el mayor desafío que enfrentamos nosotros es la reconciliación con nuestras cadenas. Es apagar el ruido interno que nos impide muchas veces soltarnos, en el caso de lo que la gente plantea, reconciliarnos con nuestros voces. Yo creo que nos han hecho un mal favor cuando nos dividen tanto a las mujeres y nos dicen la mujer tiene que ser buena esposa, buena madre, buena trabajadora, buena no sé qué, etc. Yo creo que uno tiene la obligación de disfrutar todo, todo en la vida es un privilegio o una carga dependiendo de cómo uno lo tome. Y creo que el gran desafío de la mujer hoy ya no es la discusión o la pelea con el hombre que creo que en un espacio de equidad o de igualdad de oportunidades tiene que ser exigente. Pero creo que el gran desafío de la mujer hoy día es la reconciliación consigo misma en el sentido de gozar la vida y dejarla en su sitio un exigente. Muy bien. Muy bien. El mayor desafío, según Alexandra, sería, lo único que les comentó que yo creo que es la integración de todas nuestras diferentes personalidades, nuestras diferentes facetas para sentirnos realmente completas como mujeres. Yo creo que nos cuesta muchísimo adueñarnos de nuestro propio poder y sentirnos realmente dignas y... Y para mí me dice, ¡Oh, no! Cuando estaba hablando de sus 40 años de estar en la mesa de Lores y suena una cancela tan exitosa como ha tenido. Y también quiero diga, porque lo hago también en la realidad, es importante que puedan con mujeres y saber que, mira, yo hice esta ley, pero no cuesta mucho. En cuanto a los temas recurrentes durante el día de hoy, quizá tal de acá. Así que creo que si existe gracias de todas las respetas para realmente sentirnos a gusto y podernos estar, no sé, como decir, como de seguridad, de comodidad y realmente de felicidad de esas mujeres que deberíamos tener, que todavía no todas tenemos. Así que creo que hay un trabajo ahí pendiente por hacer eso. Bien. Muy bien. Muy bien. El desafío es volver a ser mujeres. Me parece que es el desafío más grande, digamos. Hemos... Yo creo que en algún momento vamos a lograr el intermitente objetivo. Vamos a dejar de ser tipos en el laburo, ayudas con las amigas, masculinas para tomar determinadas posiciones y para tener determinadas opiniones y que no nos minoricen diciendo seguro que están actuando. Bueno, creo que cuando volvamos a ser mujeres y volver a ser mujeres, porque yo siento que la mujer hoy en día está en un momento donde a veces se olvida de ser una mujer. Por esa exigencia, porque no tenés que ser muy menina, porque no tenés que ser demasiado femenina en algunas cosas porque también parece que es su vida mal. Entonces estamos todo el tiempo queriendo ser otra cosa y la verdad que somos mujeres, chicas. Así de rechazadas, así de mensuales, así de... ¡Qué rechazados! Me parece fabuloso. Y darle valor a lo que uno quiere y que nada de lo que nosotros queremos es una boludez. Nada, de acuerdo. Aunque a los mares parecen una boludez, es una boludez. Bueno, esto ha sido todo, por favor. Te agradecemos muchísimo a la presencia de todos acá. Ha sido muy, muy muy disfrutante, muy disfruta la gente de su límite, a las mujeres de todos los límites. Y muchas gracias, una vez más. Con muy piernas, muy a favor. ¡Gracias! ¡Gracias!